Capítulo 43, Regreso a lunatear. El mensaje que han trajo era de Ludwig. Se requiere su asesoramiento para el proyecto de la ciudad de la academia. Regresa al imperio lo antes posible. Eso fue todo lo que dijo. Vaya, ¿una petición de Ludwig para verme? ¡Qué curioso! Ludwig, siendo la persona excepcionalmente competente que era, generalmente evitaba molestar a Mia con su trabajo. De vez en cuando, podía pedirle a Mia permiso para usar su nombre para algo, y ella siempre autorizaba su petición sin pensarlo dos veces, bueno, para ser completamente honesto, tampoco sin pensarlo dos veces. Después de todo, siempre había sido su objetivo ser un modelo de sí, hombre. Hace que uno se pregunte qué hubiera pasado si hubiera sido una persona menos escrupulosa la que hiciera las peticiones. Pero de todas formas, llegó con el mensaje un destacamento de la guardia de la princesa, más de la prudente eficiencia de Ludwig, que estaba esperando a la orilla del lago. Con su escolta ya preparada, Mia pudo partir para Tearmon al día siguiente. La acompañaban a nivel, junto con la recién nombrada asistente de Bell, Linza. Lo siento, Linza. Sé que tenías muchas ganas de estudiar en Saint-Noël. Dijo Mia. Linza se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Además, nunca he estado en Tearmon, así que considero esto como una experiencia de aprendizaje también. Así que las cuatro chicas se pusieron en marcha, su carruaje flanqueado por un escuadrón de guardias mientras se dirigía rápidamente hacia el imperio. Así que quiere hablarme del proyecto de la ciudad academia, eh. Lo último que supe es que la construcción del edificio ya había comenzado, y el plan era que los estudiantes comenzaran sus clases en el verano. Me pregunto si pasó algo. Mia se rascó la cabeza antes de sacar las crónicas de la princesa Mia. Pensando que tendría mucho tiempo para analizar su contenido durante el viaje en carruaje a casa, trajo el libro con ella, y este parecía el momento perfecto para hacerlo. No era realmente el tipo de cosa que debería dejar ver a los demás arbitrariamente, pero decidió, arbitrariamente, por supuesto, que podía salirse con la suya leyéndolo delante de sus tres compañeras de carruaje. Cualquier excusa que inventara debería ser suficiente para desviar sus preguntas. Oye, ¿qué es lo que estás leyendo, princesa mía? Linza fue la primera en expresar su interés, levantando su cuello con curiosidad hacia el libro. Oh, ¿esto? Bueno, resulta que esto es. Si hubiera podido terminar su frase, habría dicho lo primero que se le ocurrió, que era, un libro de un reino extranjero que tomé prestado de la biblioteca. Y así fue, Bell se le adelantó. M. 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 H. M. H. M. S. es un libro que detalla los gloriosos logros de mi maravillosa hermana, Mía. Se llama Las crónicas de la princesa Mía, declaró con una sonrisa de orgullo. Que. Mía miró fijamente a su nieta, aturdida por la repentina interjección. La conversación, sin embargo, no le prestó atención y continuó sin su aporte. Crónicas de la princesa Mía, eh. Dijo Linza en un tono pensativo. Oh, ¿quieres decir que algún extranjero decidió escribir la cosa y publicarla, así que conseguimos una copia para nosotros para investigar? Buena idea. Es ciertamente sabio para la realeza saber lo que las masas dicen de ellos. H. M. De hecho, la persona que lo escribió es la autora de la corte de la señorita Mía, la señorita Elise, explicó Bell, que se estaba volviendo cada vez más habladora. ¿En serio? Anne se estrujó una ceja curiosa. Esa chica, cuando tuvo tiempo de escribir algo así. Mientras tanto, los labios de Linza se rizaron con una sonrisa subrepticia como si dijera, así que tienes tu propio autor de la corte para escribir un libro que canta tus alabanzas, ¿eh? Y entonces, mientras todos estamos mirando, ¿decides abrir la cosa y leerlo a la vista? ¿En serio? Eres una especie de fanfarrona. El puro ridículo de su mirada hizo que Mía se retorciera en su asiento. Uh. Por favor. No más. No me mires así. Enterró su cara en sus manos y sacudió su cabeza, deseando poder borrarse de la existencia de alguna manera. Resulta que los proverbios sonaban verdaderos, así como la curiosidad mató al gato, la vergüenza podría muy bien matar a la princesa. Eso es. Este libro es ahora oficialmente una mercancía peligrosa. Necesita ser manejado con extremo cuidado. Habiendo decidido que era una terrible idea leerlo delante de Linza, pidió a los asistentes que se trasladaran a la cabina del conductor con el pretexto de pedirles que arreglaran la comida de la noche y el alojamiento con los guardias. Una vez que estuvo a solas con Bell en el carruaje, volvió a abrir las crónicas, pero no sin antes darle a su charlatán a Nieta una buena reprimenda. Solo entonces volvió a prestar atención al libro, y frunció el ceño inmediatamente. G. Eso es extraño. Soy yo o este pasaje parece un poco diferente de la última vez que lo leí a. De entrada, identificó la sección ofensiva. O más bien, la falta de ella. Bell, solo para confirmarlo, finalmente construyó una ciudad universitaria en el imperio de Termón, no. ¿Te refieres a la Academia Santa Mía? Por supuesto. Mía tuvo que evitar doblarse. Había un nombre que tenía mucho peso. ¿Qué academia? Academia Santa Mía. Está en su dominio personal, junto al Bosque Selence, y es la escuela más prestigiosa del imperio. Allí realizan investigaciones sobre todo tipo de temas. Bueno, dejando de lado el nombre cuestionable, eso suena como lo que estoy pensando. Resistiendo el impulso de arrojar algo de veneno al idiota que pensaba que la Academia Santa Mía era un nombre razonable, continuó. Lo que lo hace más extraño. No se menciona esa escuela en las crónicas. Con un nombre así, no había forma de que no se ganara al menos una mención en el libro, pero no importaba cuántas veces lo ojeara, la escuela no estaba en ningún sitio. ¿Qué? Eso no puede estar bien. Tiene que estar ahí. Recuerdo haberlo leído. Bell se inclinó y examinó la página en cuestión antes de soltar su propio grito de sorpresa. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Eso es muy raro. En lugar de compartir la confusión de Bell, Mía se calmó, habiendo deducido la causa del misterio a través de su reacción. Lo más probable es que sea el mismo fenómeno que el diario y el libro de historia. Algún acontecimiento desencadenante provocó que su contenido se reescribiera. ¿Hm? Espera. Pero los recuerdos de Bell parecen estar intactos. ¿Significa eso que el fenómeno no afecta a los recuerdos? O quizás hay un retraso en el momento en que los recuerdos se alteran. A diferencia de las palabras en una página, los recuerdos parecen ser el tipo de cosa que lleva tiempo reformar. Hmm. Tantas preguntas. Ella frunció los labios. ¿Qué significa todo esto? Me pregunto. Con las cejas fruncidas en la concentración, pensó y pensó, y luego pensó un poco más. Al final de su arduo viaje mental, llegó a una verdad. Eso me recuerda. Bell apareció aquí como la respuesta a mis plegarias de orientación, ¿verdad? Eso significa que, comparando los relatos cambiantes de las crónicas de la princesa mía con la memoria invariable de Bell, puedo averiguar todo tipo de cosas. Eso debe ser de lo que se trata. Su conclusión no tiene nada que ver con el cómo y el porqué del extraño fenómeno al que se enfrentaba. Más bien, ella lo enfocó desde un ángulo completamente diferente, lo que significaba para Bell y las crónicas estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Era una muestra de pensamiento creativo que definitivamente no tenía nada que ver con el deseo de evitar, pensar en cuestiones complicadas. Así es. Era originalidad. Ingenuidad en el trabajo. En ningún momento tuvo pensamientos como el de, ¿por qué molestarse en pensar en cosas que no puedo entender? Todo lo que hace es cansarme. No es que pueda preguntarle a nadie sobre ello de todos modos, así que ni siquiera necesito averiguar lo que sé y lo que no. Mientras tenga una respuesta con la que esté contenta, estoy listo para ir. De nuevo, no fue una abdicación del pensamiento. Pensar así le haría un gran perjuicio. De todos modos, también está esa nueva variedad de trigo. ¿Qué? Nueva variedad de trigo. Bell la miró con ojos amplios y sin pistas. No estoy segura de saber de qué estás hablando. Parpadeó sorprendida y luego asintió con la cabeza para entenderlo. ¿Entiendo? Así que en el futuro que Bell es de qué, la academia existe, pero la nueva cepa de trigo nunca se desarrolló. Supongo que de alguna manera nos las arreglamos para superar la hambruna con la comida que almacenamos, junto con algo de ayuda de la compañía de Chloé, pero... Mía se hundió profundamente en el pensamiento y los sonidos de su entorno se desvanecieron en el fondo. El camino a Tearmon era aún largo y su hechizo contemplativo duraría bastante tiempo.